Quiero que esta noche seas mi Cumpliré todas tus fantasías Verás que no te vas a arrepentir Quiero calmar estas ganas Disfrutar tu piel mojada Quiero que me pidas que lo vuelva a repetir Quiero acariciarte toda Recorrer tu cuerpo completo No le digas a nadie Quiero que sea nuestro secreto Apaga el teléfono Puede interrumpir Quiero que esta noche hagamos el amor Como dos locos Quítate la ropa Voy a acariciarte poco a poco Abrazarte fuerte Y no dejarte ir Hasta que salga el sol Y con más amor Para ti Mi padre DJ Edero Boy Me dices que te vas Es porque ya no soportas tu amarga soledad Que ya no soy romántico Como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles Que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero Fue difícil de penetrar Sé que es verdad Todo lo que estás diciendo No lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma Que quieras terminar Mi mente loca Al sentirte segura No se porvalorar Todo el amor Que tú me dabas Me arrepiento Creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte Como lo pensaba Mi voz se quiega Estoy temblando de miedo Pues sin ti no soy nada Si tú te vas Me quedaré muerto en vida Mi mundo Se acabará Será imposible para mí existir Sin tu amor Sin tu cara Y arrepentido De todos mis errores Te suplico por favor Que no me odies Y que no me abandones Porque fuerte no soy Y con más amor Me voy Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Sin vida dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Eso es en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me hubieras pedido Te juro que yo había corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero era hilo malo No fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos que dan un serenata Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor Igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción Y de Dios Sé que seguir no suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo Cabe en el teléfono Que no hay distancia Que no hay distancias grandes Para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos Con el teléfono Con el teléfono Y que se oiga bonito Estás escuchando a Heredero Con el teléfono Con el teléfono En vez de eso En vez de eso dijiste Y ahora que no hay distancia Estás demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Que no hay distancia Para alguien sincera Que si le importara Para otra persona Que si los valorara Nada te vas a ganar Con ponerte seria Y tratar de pelear Sabes que fallaste Y tienes que admitir Que eres un experto En eso de mentir Porque tengo que ser yo Quien por tus caprichos Pierde la razón Quien paga los platos rotos Y esta vez Déjame decirte que ya me cansé Así que vete buscando mujer Quien te aguante Quien te quiera Quien te respete Y que por ti muera Quien te piense Noche y día Y que tu risa Y que tu risa Sea su alegría Quien te cumpla Tus antojos Y que al mirarte Brille en sus ojos Quien te trate Con amor Y te quiera Como yo Con el corazón Con más amor Cada día despierto Y por más que lo intento Estás en mis pensamientos Y a pesar del tiempo No he podido borrar La huella de tus besos Me cansé de fingir Me cansé de fingir Y de aparentar Que por ti yo ya no siento nada Dejaré de mentir Porque la realidad Es que te extraño cada día más Ya no puedo más Ya no puedo más Es que te extraño Sin mi vida Y ya no sé qué hacer Sin ti no encuentro la salida Ya no puedo más Es por eso que estoy aquí He venido a suplicar Que regreses a mí Y con más amor Piña Perdona si te estoy amando En este momento Pero me hacía falta Escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Disculpa Sé que estoy violando Nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Que decirte hoy Estoy muriendo Estoy muriendo Muriendo por verte Estoy muriendo Agonizando Muy lento Y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes solo un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Y con más amor Para ti Peña Y tanta Tierra de fin ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que no tiene fin Ni cómo llegaste a ser la mujer Que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión Y un toque de poesía Y sabiduría Pues yo Trabajo con fantasías ¿Recuerdas el día que te canté? Con un súbito escalofrío Por si no lo sabes Te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión No dejes fallar jamás También maestría Pues yo Trabajo con el corazón Contar al amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte Que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Y no es a cuándo quieres Gracias por existir Más amor para ti Tenga Landa DJ Heredero Boy ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que toca a su fin ¿Qué es ese misterio que no se fue? Los llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no No deja pasar la edad Serán las palabras tú y yo Sabrás mi trabajo es la voz Cantar con amor ya no bastará Es poco para mí Quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Oh, oh yeah Cosa más bella que tú Que tú Oh yeah Gracias por existir